Bueno, esta actividad se enmarca dentro de un evento que organizamos a lo largo de 2016, que es el Conoce tu Comarca, que está dirigido a empresarios del sector de la hostelería y personal de las oficinas de turismo. Durante 2016 hemos hecho tres viajes con el objetivo de enseñar a los hosteleros aquellos sitios que son especiales, que tienen algo de especial para luego que ellos se lo transmitan a los turistas que visitan sus establecimientos. Hemos empezado a hacer la ruta del Barranc Fondo, que es súper chula y muy recomendable para todas las personas que nos visitan y para nosotros los bajoragoneses. Y luego hemos encontrado una sorpresa, que era Marcos de Geoventur, que nos ha hecho una pequeña actividad para que nos diéramos cuenta que podemos aprovechar nuestros recursos y combinarlo con actividades turísticas.